Hola gente, Sur ha vuelto, vamos a ver que nos tiene Esta sería Simana 51 de año 2 y él se encuentra en el hangar de la torre Vamos a ver que nos trajo Titanes, Sur tiene para ustedes a Tenor Warder Esta pieza es algo buena, solo que no es tan popular como las demás Su peor principal es que bloquean su topable para Fristo Havok O sea, la clase de striker Más que todo un perk de PvP Con esta pieza puesta nos podemos poner Shoulder Charge o Juggernaut junto con un topable Tengan en cuenta que esta pieza solo otorga el perk, no nos agrega la armadura Con otras piezas a nuestra disposición yo pasaría a la compra Hunters, Sur está ofreciendo el Snucklehead Radar Esta pieza está en algunos problemas Su peor principal es que mantiene nuestro radar activo cuando apuntamos con armas primarias Están problemas porque en Rise of Iron vendrá un artefacto que hace esto y nos otorga un radar más detallado Con este artefacto podemos usar nuestro espacio de exóticas en otra pieza Entonces la considero irrelevante por el momento Warlock, Sur les trajo Obsidian Mind Una vez esta pieza reinó la Raid de Grota Hoy en día se nos tiende a olvidar que existe Su peor principal es que las vadas con Nova Bomb van a reducir el tiempo de nuestra próxima Nova Bomb Últimamente, Boyd Walker se utiliza no por su super sino por sus habilidades Esta pieza es estrictamente útil en PB Y las exóticas que se focan en las granadas o las cargas de ML suelen ser mejores que esta Y el arma de la semana es The Last Word The Last Word es de esas armas únicas en su categoría Ha pasado por muchos parches y cambios y aún así se mantiene bien arriba en el meta Perfecta para compensar con un arma especial de alcance como un sniper Excelente en corta a mediana distancia Full auto y con posibilidad de matar a un guardián en 3 disparos Sin mencionar su alta carencia y estabilidad Esta arma tiene un espacio siempre reservado en el meta en PvP y no debería dejarla pasar Definitivamente cómprala si no la tiene y esta pieza sería la pieza de la semana Y el engrama de legado es de pesada Acá sale Yalahorn y las demás pesadas ya en niveles de año 2 Recuerden que para obtener Yalahorn en Rise of Iron necesitamos hacer una quest Y dudo mucho que podamos sacarla Yalahorn en el kiosco de la torre cuando caiga la expansión Recuerden que acá salen armas pesadas a niveles de año 1 y la versión de año 2 se bloquea en el kiosco por 150 marcas legendarias Ahora vamos a hablar rápidamente del evento Trials of Usages de esta semana Y los mapas de esta semana serían The Burning Shrine, Asylum y Anomaly Esta semana Derek Cowell quiso que fuera una semana rotativa, entonces es algo especial Recuerden comprar su pasaje en The Riverbanks y gastar sus monedas del pasaje antes de entrar a buscar oponentes Una nota, les recuerdo que el Osiris de este fin de semana es el último Osiris de año 2 Es la última oportunidad que bloquea en este emblema Trials of Usages volverá la segunda semana en que haya salido la expansión Y esto sería sube Trials of Usages semana 50 de año 2 Espero que les haya gustado este video Y si les fue la utilidad no ven darle like Y bueno, eso sería todo por hoy Chao ¡Gracias! 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 Gracias.